Y a la calle la mandamás llega una mujer hermosa y talentosa, Shari Cleón, que venía a la calle. Gracias, gracias por estar en la invitación. Hoy vamos a escultar el bolso de esta mujer, que por cierto no está nada pequeño, miren esto, y tampoco nada liviano. Como vine como a un carrusel de prensa, entonces me vengo con algo grande para poder meter varias cositas. ¿Eres una mujer de bolsos pequeños o de bolsos grandes? De bolsos grandes. ¿Cuántos bolsos tiene más o menos Shari Cleón? Como 15. Vamos a ver este entonces, mírenlo por aquí, está divino. Es un bolso de cuero, como vino tinto, hecho aquí en Colombia. ¿Me das permiso de esculcar tu bolso? Sí. Veo esto, ¿agua? Agua para una proteína. Shari, ¿es una mujer estricta con su alimentación? Ay, pues con ese trabajo que, ¿sabes qué? Que más como mucha energía, te desgastas un poco, sobre todo por el tema que trabajamos con las emociones, los actores. Pues sí, es importante una buena alimentación, entonces trato de que siempre coma a mis horas. ¿Pero hay algún placer culposo que digas, bueno, me voy a dar un permiso, voy a comer una hamburguesita o algo así? Sí, me encantan las hamburguesas y me encanta la pizza. ¿Una hamburguesita o qué? Pero yo digo que después de que tú te comas las cosas con ese gusto y con esas ganas y te lo goces, yo no hace daño. Bueno, por acá veamos qué hay. ¿Otro bolso? Es una carterita de mi pinta y quise ponerle como a la carterita el sobrecito. ¿Qué hay en ese sobrecito? Aquí es algo secreto, son mis apuntes que siempre me tienen que acompañar porque me hacen sentir más segura. Una brocha por si había que brillito por ahí. Otra cosa secreta que no lo puedo mostrar en público que me acompaña también y un hidratante del labio. A ver. Dios, ¿esto qué es, Charik? Polvitos, brochitas. ¿Eres una mujer que para sentirse segura debe estar todos los días como maquillándose o tienes tus días en los que vas así, al natural? No me maquillo nunca, solo para estas cosas. Y yo dije, sería una dicha. Que uno pudiera llegar acá, no sé, que uno se bañe, se vista con lo que más se siente cómodo y venga a hacer estas ruedas de prensa. ¿Qué hay por acá? ¿Esto qué es? Es una gabardina. Por si llueve, si hace frío. Por acá, pañitos. Los pañitos húmedos que nunca pueden faltar. Multiusos. ¿Por aquí, esto qué es? Mi proteína. Un caimancito, un ganchito. Charik, si tú pudieras llevar en tu bolso a una persona, ¿quién sería? A mi mamá. Y en otro bolsillito a mis hijos. ¿Qué no puede faltar en el bolso de Charik León? Yo creo que algo para los labios, hidratante, se me reseca mucho, no sé si por el clima o qué. Charik, si tú pudieras cambiar el bolso con un personaje, con todo lo que lleva ese personaje que tú crees que lleva dentro de ese personaje en su bolso, ¿con qué personaje sería? Cambiaría el bolso así, sin ningún problema, con alguna mujer de estas medicinas, chamanas, con todo lo que tienen en esa mochila, lo cambiaría. ¿Qué es lo más calle que tiene Charik León? Cuando se me sale el costeño, cuando estoy brava, yo creo. ¿Y para qué crees que te hace falta calle? Lo podría cambiar como experiencia, ser más paciente y trabajar más como la empatía con la gente, porque a veces nos dejamos agobiar por nuestros propios problemas y pensamos que nuestros problemas son los más grandes y resulta que no, que te encuentras por ahí, hay gente que tiene cosas y que están manejando y afrontando.